¿Se imaginan lo asqueroso que debe ser recoger excrementos humanos para vivir? ¿O abrir cuerpos putrefactos para prepararlos para un funeral y cobrar por eso? ¡Yo no! ¡Hey! ¡Qué paz, Smashers! Hoy veremos trabajos horribles que en realidad pagan bien. Recogedor manual Este es un término utilizado principalmente en la India para denominar a las personas que viven de limpiar, transportar, eliminar o manipular manualmente excrementos humanos en letrinas o en un desagüe. Y sí, es un trabajo tan desagradable como suena. Por unos 700 dólares al mes, los recogedores usan herramientas manuales como cubos, escobas y palas para trasladar los desechos de otras personas a lugares de eliminación a veces a varios kilómetros de distancia. Lo peor de este trabajo es que estos recolectores manuales rara vez tienen equipo de protección personal, por lo que están expuestos a toda clase de peligros y enfermedades. Obviamente muy pocos quisieran obtener ese trabajo. Pero en la India la asignación de esta labor está fuertemente relacionada con la división por castas. Es decir, se asignan a personas del nivel más bajo de la jerarquía social. Y lo peor de todo es que ya que no se protegen, es muy raro encontrar a uno de estos trabajadores de más de 32 años. Funerario Tener el trabajo de funerario o embalsamador requiere mucha concentración y paciencia, ya que su trabajo gira en torno a los cuerpos de las personas que ya abandonaron este mundo. Los embalsamadores son los profesionales que preparan el cadáver para el funeral y los últimos ritos. Sus principales funciones incluyen reemplazar la sangre que empieza a pudrirse con líquido de embalsamamiento. Y también disfrazar el cadáver con el maquillaje necesario para que se vea bien presentable antes de que lo pongan en un hueco en la tierra por el resto de la eternidad. Aunque convertirse en un funerario puede parecer desagradable y francamente aterrador, las recompensas financieras pueden hacer que valga la pena. Pues ya que este es un trabajo muy peligroso, debido a que están constantemente involucrados con enfermedades e infecciones del cadáver, a estos trabajadores se les paga al menos 60 mil dólares al año. Y antes de pasar al siguiente puesto, vamos con el acertijo del día. ¿Cuál es el país más solitario? A. Suecia B. Egipto C. Noruega D. Japón Si tienes la respuesta en la punta de la lengua, pero no logras recordarlo bien y quieres refrescarte la memoria, puedes visitar el video de ¿Por qué Japón está en el 2050? El link está en la descripción. Deja tu respuesta aquí abajo en la sección de comentarios. Y si respondes correctamente, podrás ganarte un saludo de rank en un próximo video. INSPECTOR DE AGUAS RESIDUALES Estos trabajadores deben pasar turnos largos revisando y encontrando obstrucciones, fugas y grietas en el sistema de alcantarillado subterráneo. Y literalmente tienen que nadar a través de excrementos humanos y varios otros desechos solo para ver si el sistema de alcantarillado funciona correctamente. El trabajo también requiere trabajar bajo tierra durante mucho tiempo, donde no hay una fuente directa de luz natural y hay una gran escasez de oxígeno para respirar. Y esto puede incluso causar asfixia y problemas respiratorios a los trabajadores. El único lado positivo de la ocupación es que no requieren un diploma universitario, y pagan al menos 50 mil dólares al año. Yo la verdad no me imagino entrando a nadar a través de una piscina de desechos tóxicos solo para obtener un pago mensual, pero supongo que es una tarea que alguien debe hacer. Pero en este punto me pregunto, ¿por qué si el hombre puede llegar a la luna, no puede hacer un robot que se ocupe de esas funciones tan poco agradables? Pero en fin. TRABAJADOR DE LA PLATAFORMA PETROLERA La vida de uno de estos empleados puede ser muy dura y agotadora, ya que toda su vida laboral incluye vivir en una estructura en medio del mar, trabajar durante 12 horas al día, y estar sometido a un calor intenso en medio de olores nauseabundos. Como este trabajo también incluye el alojamiento de explosivos y equipos de perforación, los empleados deben usar equipos de seguridad como trajes especiales, cascos e incluso botas reforzadas con acero en su interior para protegerse en caso de cualquier tipo de accidente. Otro factor que se debe tener en cuenta es que, dado que el equipo produce ruidos fuertes, estos hombres suelen desarrollar problemas en los oídos, o quedarse ciegos después de trabajar largas horas en el polvo y la suciedad. Teniendo en cuenta todas las horripilantes condiciones de este trabajo, no se me hace raro que el salario inicial sea de 40 mil dólares por año, y puede ser aún mayor si el empleado tiene un título o alguna otra certificación. RECOLECTORES DE BASURA Estas personas tienen el arduo trabajo de recolectar toneladas de basura en cada esquina de la calle trabajando por turnos largos. También tienen que trabajar durante todo el año, ya sea con lluvia, nieve o granizo, sabiendo que todos los días se exponen de forma brutal a muchas bacterias y virus peligrosos. Esta es también la razón principal por la que la recolección de basura se considera uno de los trabajos peligrosos más duros y mejor pagados del mundo. Aunque el trabajo es repugnante, no cambia el hecho de que paga bien a sus empleados. Según expertos, a la mayoría de los recolectores de basura se les paga al menos 60 mil dólares al año. Y aunque ustedes crean que no aguantaría ni un día por los repugnantes olores y el agüito horrible que sale de las bolsas de basura, la verdad es que la mayoría de los trabajadores de saneamiento se han acostumbrado al olor de los alimentos podridos y los desechos, que también incluyen pañales usados y huevos podridos como parte de su contenido. LIMPIADOR DE ESCENAS DEL CRIMEN La tediosa y repugnante tarea de limpiar la escena de un crimen después de que se realiza la investigación necesaria es un trabajo que muy pocos están dispuestos a realizar. Y seguramente se debe a tener un estómago bastante fuerte para poder soportarlo. Dependiendo de la gravedad del desorden provocado, el tiempo necesario para un proceso de limpieza típico puede variar de unas pocas horas a unos días, dependiendo del número de víctimas y también del estado en el que se haya encontrado el cuerpo. Pero siempre cobran un precio bastante alto. Aparte de lo asqueroso que pueda ser, el trabajo también puede ser un asunto serio, ya que el limpiador de la escena del crimen también tiene que preocuparse por no contraer infecciones o enfermedades después de entrar en contacto con los fluidos corporales de la persona fallecida. Por lo tanto, el único lado positivo aquí es el salario de $75,000 cada año. PROCTÓLOGOS Se definen como profesionales que se ocupan del mal funcionamiento del recto, el estómago y el colon. Claro, este puesto requiere un alto nivel de educación y experiencia, pero les aseguro que después de saber la paga lo van a pensar dos veces. Y es que, a pesar de ser considerado un trabajo sucio o desagradable, lo que seguramente tiene gran parte de verdad, esta carrera es muy gratificante y respetada en el campo de la medicina. De hecho, son uno de los trabajos o profesiones médicas mejor pagados, donde al médico se le paga al menos $400,000 cada año. No sé si ustedes se sientan capaces de lidiar con los problemas digestivos de otras personas todo el día, pero estoy seguro de que estos médicos no le deben tener miedo a nada, y puede ser el secreto para tener una billetera gorda en el futuro. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin, y con este quedo bastante conforme con mis labores y salario. Déjenme saber en los comentarios cuál de los trabajos horribles estarían dispuestos a hacer. Les dejo, por supuesto, otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a la campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.